El Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres lanza esta iniciativa y este comunicado a todos los grupos de oposición de Nicaragua. Alto a la represión contra la Iglesia Católica, no al diálogo del tirano y la falsa oposición. Ha llegado la hora de que, respetando la diversidad de opiniones, la libertad de pensamiento y de organización, lleguemos a acuerdos mínimos que nos permitan apoyar la lucha del pueblo, que nos permitan ser factor de esperanza y no fuente de desánimo, que hagan posible que la unidad de metas que en el pueblo se mantiene con gran fuerza se haga también realidad entre quienes tenemos la obligación de trabajar para que se unan en un solo puño todas las justas reivindicaciones que solo una verdadera revolución democrática puede satisfacer. Por eso, desde el Congreso de Unidad de los Nicaragüenses Libres y ante el pueblo de Nicaragua que sufre represión, hambre y exilio, proponemos un acuerdo de coordinación de toda la fuerza en contra de la dictadura Ortega Murillo, dentro y fuera del territorio. Nuestra propuesta es sencilla, coordinación, que no significa fusión, ni significa subordinación, no significa abandono de programas políticos específicos, no significa que intentemos borrar la diversidad, mucho menos repartirnos cuotas de un poder que todavía no tenemos. 1. Cumplamos, antes que nada, nuestro deber. Acompañemos al pueblo en su lucha por la democracia. Por eso, el acuerdo que proponemos refleja el sentir del 90% de nuestra población. 1. Acatemos la decisión del pueblo de Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es ilegítimo. Un régimen ilegítimo es un régimen usurpador. Un grupo de individuos particulares que ha ocupado sin el consentimiento del soberano el poder del Estado. A través de este cometen crímenes y los cubren de impunidad, roban al erario y utilizan el botín para enriquecerse y para reprimir al pueblo. 2. Por ser un régimen intrínsecamente criminal. Nos comprometemos a luchar para su derrocamiento. 3. Con criminales, lo más que se puede negociar son algunas circunstancias de su rendición. No pueden negociarse con ellos las leyes que castigan el crimen. Por lo tanto, rechazamos todo intento de ceder a los usurpadores beneficios a los que nadie tiene derecho. 4. Especialmente quienes han cometido genocidio, robo de bienes al Estado y a ciudadanos particulares, destrucción ambiental masiva y, en general, crímenes de lesa humanidad. 5. Rechazamos toda propuesta que intente presentar la lucha contra la dictadura como una negociación en que ambas partes pueden ser satisfechas. No hay solución intermedia entre democracia y dictadura, entre impunidad y justicia. 3. Por ser un régimen intrínsecamente criminal y, especialmente, por usurpar el Estado que pertenece al pueblo soberano, desconocemos toda deuda adquirida de esta manera fraudulenta en nombre de Nicaragua a partir del 7 de noviembre del 2021. Desconocemos también y, una vez derrocada la dictadura, rechazaremos pagar toda deuda adquirida desde el 2007 con la República Bolivariana de Venezuela, deuda corrupta, cuyos beneficios fueron privatizados a favor del régimen y de la oligarquía bancaria, pero cuyos costos pretenden que el pueblo despojado y martirizado pague. 4. Celebramos la diversidad del trabajo de las organizaciones de ciudadanos nicaragüenses. No es el momento de crear una nueva organización, nuevas siglas, nuevas disputas sobre quién está al frente, quién queda en qué puesto en una directiva. No. Todos los esfuerzos son importantes. La denuncia internacional ante los pueblos y gobiernos, la organización del exilio, el trabajo organizativo en el interior del país, la propaganda y la información política para construir el liderazgo doméstico. Nos comprometemos, sin embargo, a apoyarnos mutuamente y a coordinar nuestros esfuerzos en todas aquellas acciones que tengan como propósito golpear a la dictadura y preparar su derrocamiento. 5. Proponemos, sin embargo, que la orientación fundamental de todos nuestros trabajos sea el fortalecimiento de la oposición combativa dentro de Nicaragua. La creación de un movimiento popular democrático, naturalmente diverso, pero concentrado en el objetivo fundamental de derrocar a la dictadura y empezar, de manera democrática, a través de un proceso constituyente, la fundación de nuestra nueva República Democrática. 6. Nos comprometemos a que se haga justicia por todos los crímenes de Ortega y de Murillo, sin justicia ordenada, sin contemplaciones, pero dentro del respeto a los derechos elementales de la persona no puede haber libertad, no puede haber democracia, no se puede parar el crimen de Estado. Como nicaragüenses, nuestro objetivo no puede ser pactar concesiones en un vano intento de satisfacer a Ortega. 7. Nos comprometemos a rechazar cualquier falsa transición, cualquier intento de sepultar el afán de democracia bajo la lápida de un golpe militar o cívico-militar. El objetivo de nuestra lucha no es solo reemplazar los nombres de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de la cúspide del poder político. Queremos un cambio de sistema. Queremos abolir el sistema de poder que da origen a dictadura, atraso y opresión, y reemplazarlo por un sistema de poder democrático, descentralizado, disperso, desmilitarizado. 8. Nos comprometemos a hacer de los derechos humanos universalmente aceptados la vara con que se mida toda actividad política necesaria para la transición a la democracia, y a que sean estos los valores que den forma y límite al nuevo sistema de gobierno que fundaremos. 9. Nos comprometemos a reestablecer el respeto a la iglesia católica, hoy bajo asedio, y en general a que se respeten todas las iglesias. La persecución religiosa es intolerable. Es la más odiosa forma de persecución contra la libertad de conciencia. 10. Apoyemos a los sacerdotes, obispos y religiosos a quienes la dictadura coloca en la mira de su represión. 10. Nos comprometemos a coordinarnos para llevar de manera eficiente este acuerdo de principios a todos los pueblos del mundo, a todos los gobiernos y organizaciones internacionales y multinacionales. 11. Somos una nación soberana, independiente, dispuesta a enfrentar su futuro con dignidad y en libertad. 11. Promovemos y aceptamos la solidaridad entre los pueblos, pero respetamos su soberanía y haremos respetar la nuestra. 12. Pedimos ante el pueblo de Nicaragua, con el pueblo de Nicaragua y por el pueblo de Nicaragua, 12. Que nadie ignore, pase por alto o desprecie esta propuesta de coordinación, de unión de todas las fuerzas para la acción alrededor de estos principios que creemos esenciales. Es la hora cero, la hora de las definiciones. La definición que proponemos prioritaria es esta. ¿Estamos dispuestos, sin abandonar cada quien sus principios, sin siquiera abandonar su propia organización, a asumir un compromiso serio, honorable y transformador? ¿Puede haber alguien, desde una perspectiva democrática y patriótica, que esté en desacuerdo con alguno de los 10 puntos propuestos aquí? 13. Pongámonos entonces manos a la obra. Este no es el momento de negociar cuotas de poder, sino de derrocar a un poder que todos los días mata a los nuestros y destruye nuestra patria. El reto es de todo. Que la historia registre que fuimos capaces de enfrentarlo por Nicaragua. Libertad incondicional para todas las personas presas políticas, pedimos. Abajo la dictadura. Hacia una revolución democrática. A llenar las iglesias en toda Nicaragua. Estamos en solidaridad con Monseñor Álvarez y la iglesia agredida por el régimen. ¡Gracias! ¡Gracias!